Anda ya, con El Gallo y Cristina Bosca. Hemos visto en la televisión un reencuentro de lo más emotivo. Ocurrió este martes en Espejo Público de Antena 3 y juntó de nuevo a Susana Griso y... Matías Prado. Matías Prado. ¿Quién te quiere más que yo? Mamá. Bueno, con permiso de mamá. Doña Emilia, que está por ahí. Besos a doña Emilia. Bueno, ¿cuántos años hemos hecho? Por Dios. De los mejores años que habrás tenido a lo largo de tu vida profesional. No lo dudes. Todavía está en tiempo de volver. No me des ideas. No me des ideas. Qué bonito, ¿no? Me encanta. Momentazo, la verdad. Es que trabajaron juntos siete años. Y en 2004 el destino los separó. Cada uno tuvo que dedicarse a otra cosa. Sus carreras profesionales se separaron. Y nosotros nos hundimos porque, claro, es que esta pareja era maravillosa. Claro, qué guay es tener un buen compañero de curro, ¿eh? Sí. Que dure toda la vida. Que sean amigos, además. Porque, claro, pasan más tiempo con los compañeros de curro. Por ejemplo, nosotros. Que con la familia, casi. Totalmente. Que vosotros sois mi familia. Que bonito. En serio, que sois mi familia. Abrázame. Pues yo no tenía ni idea, ¿eh? Es que decirte. No, pero es verdad que pasar tanto tiempo juntos. A mí me pasa con cuando llegué a la radio, que además había cambiado de ciudad y entonces estaba en Madrid sola. Pero ¿quién estaba también solos en Madrid? Pues otros compañeros como son Jorge Sánchez, Oscar Martínez, Feliz Castillo. Bueno, y es que hemos hecho una piña que somos la familia madrileña, nos llamamos. La piña valenciana, ¿no? Sí, la piña valenciana y también, bueno, pues eso, que siempre que necesitas algo están ahí fuera del curro. Pero también me ha pasado que a lo mejor yo decía, bueno, es que necesito librar el día 1 de enero porque tengo una comida especial en Valencia y tal. Te cubren. Y me cubren y eso, pues la verdad que... Mira, a mí me pasó eso con un compañero, un tijoki, que es muy amigo mío. Estábamos celebrando el cumpleaños, el primer cumpleaños de mi hija, el primer aniversario, el primer añito. Y tenía un bolo. Digo, hostia, pues tengo un bolo y no me he acordado. Lo llamo por teléfono, tuvo que desplazarse a otra ciudad, coger un coche, hacerse unos cuantos kilómetros y me cubrió. Qué bueno. Y somos amigos de toda la vida. Y eso es un amigo de verdad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hola. Matías. He venido corriendo porque estabais hablando de mi visita con Susana, ¿no? Claro, sí, os lleváis muy bien, ¿no? Oh, qué bien lo pasé. La verdad que nunca lo he pasado tan bien como presentando con ella. Con Mónica me río mucho, pero Susana... Ay. Con la grisolo pasé mejor. El telediario es ahora peor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mónica Rillo no está tan mal, pero Susana fue tan genial. ¡Oh, oh, oh! Qué bien cantas. ¡Oh, oh, oh! Venga, Matías. Y si ella me llama, voy del tirón a espejo público y a escudo encantado. Y me importa el comino que se enfade la carrillo si ella me llama. Me voy a su programa. Me paso la mañana con Susana, con Susana. Me echo agua brava y me tapo la cana. Me arreglo cuando quedo con Susana, con Susana. Ay, creo que hoy no voy a dormir. Creo que hoy no voy a dormir. Doy vueltas en la cama porque me mola Susana y con ella quiero seguir. Baby, hoy no voy a dormir. Baby, hoy no voy a dormir. Me voy del noticiero porque no aguanto a Brasileo y con la grisolo me quiero ir. Muy bueno, Matías, muy bueno. Es que me vengo arriba, me da por cantar por Becky Jean. Hay mucho feeling ahí, eh, ahora digo. Hay mucho feeling. Cualquier día me cogen Jess Glir a Makelemore. Anda ya.